... Seguimos con la Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi. Marina, el expresidente José Mujica dijo en una entrevista con Océano, una nota que justo le hice yo, que acá en vez de fallar las políticas de seguridad, lo que fallaron fueron algunas políticas sociales. Y eso hizo un poco de ruido también en aquel momento. Mujica dijo, las políticas sociales no han dado resultado. Asistir no equivale a convencer. No le puedo pedir a la policía que arregle el problema de por qué tanta gente joven agarra para el crimen. ¿Por qué? Porque hay que afinar más en lo social. ¿Cómo le cayeron esas palabras? Bueno, es una mujiqueada, ¿no? El Pepe es el Pepe. Entonces uno tiene que tomar, es como dice, como te digo una cosa, te digo la otra. Si uno le pregunta a Pepe, vos quisiste decir ahí que las políticas sociales fracasaron. No, mi hija, no. En realidad yo quise decir tal cosa. Pues esto lo charló con él usted. Sí, pero el tema es así. Que yo comparto con Pepe, por más la forma con que lo dice, no, pero es Pepe. ¿No? Nadie puede ser como Pepe. Nosotros sí tenemos que ir cambiando las políticas sociales. Porque surgieron nuevos desafíos desde todos puntos de vista. Tenemos un desafío que es que tenemos una población cada vez más chica. Quiere decir que nacen cada vez menos niños. Que eso está bueno, por un lado, porque quiere decir que hemos bajado el embarazo adolescente. Ahora, eso quiere decir que los 45.000 que nacen por año, si yo no trabajo con ellos y no cambio las políticas, no cambio las políticas, no. Al tren que venía de una manera, hoy tengo que dar un vuelco muy fuerte. Porque esos 45.000 son los que le van a pagar la jubilación a los jóvenes como usted o como otros. Y si no, no van a haber proyecto de vida y no van a tener el mundo del trabajo y ellos mismos no van a tener el desarrollo. Entonces, eso tiene que ser un cambio profundo. Por otro lado, surgieron nuevos temas. Cuando nosotros tomamos algunos lugares donde aparece el narcotráfico disputando el terreno, cuál es la diferencia entre nosotros y Brasil, las favelas o territorio tomado por la lucha en Colombia u otros lugares. Que el Estado nunca estuvo. En el Uruguay, el narcotráfico y el crimen organizado nos vienen a disputar al Estado el territorio. Al Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Porque hay barrios enteros donde hay una larguísima tradición de trabajo de la sociedad civil organizada. Para dar un ejemplo que todos conocemos. Si hablamos de Marconio, hablamos de Casavalle, hablamos del Padre Cacho, hablamos del Centro de Oficios, de Don Bosco, hablamos de toda una cantidad de cosas de la sociedad civil. Pero hablamos del Estado con escuela, con liceo, con policlínica, con atención casa por casa. Y ahí vienen a disputar el terreno y las casas de habitación. Y Mujica utilizó la palabra asistencialismo con un tono que molestó. Incluso Juan Castillo salió a responderle en aquel momento. Él asoció las falencias en políticas sociales al aumento de los delitos violentos y dijo se necesita menos asistencialismo y más promoción de la gente joven. Sí, yo comparto. Por supuesto que comparto. Nosotros no hacemos asistencialismo. Por eso yo no me siento aludida. Nosotros hacemos asistencia, que no es lo mismo. Si usted se cae en la calle, yo primero lo tengo que asistir. Después voy a llamar al médico a ver si le dio una cuestión de presión o tiene un problema quirúrgico o tiene no sé qué. Ahora, si yo no lo asisto tirado en la calle primero, seguramente, y llamo a la ambulancia. Y bueno, lo que hacemos nosotros es eso. Asistimos y llamamos a la ambulancia. O sea, hoy, para dar un ejemplo, tenemos miles de presos. Y los miles de presos que tenemos salen, como es lógico y está bien. Cumplen su pena y salen. Cumplen su pena y salen y tienen cortados sus vínculos familiares en una enorme mayoría, en otros no. Y tenemos un trabajo conjunto. Nosotros trabajamos juntos. O sea, que cuando salen no tienen a nadie. No tienen a nadie o no quieren. O no quieren volver a juntarse con la familia. O la familia no los quiere, porque también pasa eso. Y tampoco quieren ir a compartir con otro montón de hombres una pieza, y vivir amontonados y compartir baño, compartir cocina, como puede ser un refugio. Y el Ministerio del Interior abrió ahora, en trabajo conjunto... Igual eso ya lo hicieron en la cárcel y en peores condiciones. Sí. Pero la libertad de vivir en la calle, que es una cosa que a nosotros, a mí por lo menos, me puede costar mucho entender, no es tan fácil de entender cuando hay todo esto. Yo siempre digo, y tiene que ver con lo que dice Pepe, si el bebé estuvo consumiendo pasta base de cocaína desde la placenta, tengo que asistir, apenas salga. Porque seguramente, no fatalmente, pero seguramente, y sobre esto hay grandes debates académicos, hay una predeterminación de futuro hipotecado si el Estado no interviene a tiempo. Marina, le voy a mostrar esto. Fue una diferencia que tuvo usted con Martínez a raíz de este tema. No, no tuve, ninguna. Martínez envió una carta a Tabaré Vázquez por personas en situación de calle. A ver, lo que hizo el intendente... ¿Qué le preguntó al intendente esto? Le preguntó al intendente. Porque usted salió a decir que no fue una carta, fue una conversación. Pero él lo dijo también, lo dijo Martínez. Igual, lo que importa es la sustancia, no si fue por carta o en una charla. Lo que importa es lo que le dijo a Vázquez. ¿A usted le molestó la actitud de Martínez? En absoluto, trabajamos juntos. Nosotros, yo también le planteo lo mismo a Tabaré. Es decir, no es un tema que... Yo le digo, nosotros tenemos grandes programas, con mucho éxito, con mucha cosa, y tenemos lo que yo llamo, nosotros llamamos dentro del medio, talones de Aquiles. Tenemos situaciones que no se resuelven mágicamente. Esta es una. Entonces, ahora con esta trabajamos junto con la intendencia. O sea que no tuvo un cortocircuito con Martínez por este tema. No le pareció mal que fuera a decirle a Vázquez, che, mirá la cantidad de gente que hay acá. No, porque yo también voy y le digo, es decir, me siento y le digo, tengo estas y estas cosas, estas cosas están marchando muy bien, pero acá tengo un problema. Y lo tengo serio, y preciso esto, y preciso esto, y preciso esto, y no lo tengo. Y con respecto a las personas en situación de calle, ¿se lo plantea así al presidente? Sí, claro. ¿Y es un problema serio hoy? Es un problema, es un problema sobre todo por esto que decíamos. Nosotros trabajamos junto con el intendente, no con los intendentes. Hoy, por ejemplo, en los 30 años de CAIF estuvo el intendente de Magno Osorio a nombre del Congreso de Intendentes. Trabajamos con todos. Pero en el caso de Montevideo, porque es donde, Montevideo Aérea Metropolitana es donde tenemos esto. No lo tenemos en el resto del país. Puede ser un caso aislado, pero así como lo tenemos, no. No, con Intendencia nosotros trabajamos. Con Inspección General, ¿podríamos decir los inspectores generales de la Inspección General de la Intendencia se ofendieron por lo que dijo el intendente? No, si la Inspección General trabaja con el director cuello a la cabeza en intercalle, que además se reúne en la Intendencia de Montevideo, en la dependencia de Inspección General, porque cuando hay una situación de este tipo de campamento, los que tienen derecho y deber de concurrir y actuar es el Ministerio del Interior con Inspección General. No somos nosotros. Más le voy a decir, ya que estamos, aprovecho y paso el aviso. Los cinco años que Ana Olivera fue la intendente a Montevideo, a la que le reclamaban por calle era a Ana Olivera de la vereda de enfrente, como decimos nosotros, a la Intendencia. Cuando Ana cruzó de vereda... ¿Y se volvió al Mides? Se volvió al Mides. Ahora le reclaman a Ana, digo le reclaman a Ana porque es la que está al frente de intercalle, por el tema de calle. Trabajamos juntos, como trabajamos con ACE, con Salud Mental, con la Secretaría Nacional de Drogas, porque acá hay un problema muy importante de consumo, consumo problemático de sustancias y o alcohol, y hay un problema muy grave de Salud Mental. El Ministerio del Interior, la Dirección Nacional del Liberado, tiene lo que se llama la posada, que lo abrió ahora, hace unos meses, tiene 60 cupos. Es para liberados, justamente para personas que salen de la cárcel y que no tienen a dónde ir. Nosotros tenemos refugios para hombres, para mujeres. Lo que pasa, Marina, es que usted dice que no se molestó, pero lo que nos pareció a nosotros, los periodistas, o a la gente que trató de interpretar esas palabras, fue que usted dijo, Martínez se va a quejar con el Presidente por esta situación, como si esto fuera responsabilidad del Mides. Yo no dije nada de eso. Yo le digo lo que interpretamos. Interpretamos que usted dice, bueno, esto no solo le compete al Mides, también le compete a la Intendencia, entonces tenemos que trabajar juntos. No, tenemos, no. Martínez, esto es un problema tuyo también. No, no, no. ¿No quiso decir eso? No, yo no quise ni dije nada de eso, porque además no, a ver, estoy diciendo, por primera vez estamos hablando del tema, en función de, este, no, tenemos fotos. No, pero usted en su momento declaró, dijo, bueno, pasa que también Daniel Martínez trabaja con nosotros en el tema de la gente en situación de calle. Es lo que estoy diciendo ahora. Nosotros trabajamos juntos. Depende de cómo se interpreten las palabras, lo que pasa. No, depende de cómo se repita después, este, porque Daniel hizo todo lo posible para explicar que él no había mandado una carta. Y yo hice todo lo posible para explicar que trabajamos juntos, ¿no? Y sin embargo, como lo que, lo lindo, lo interesante, lo picante, es que Daniel Martínez y Martínez están peleados. Capaz que no peleados, pero un cortocircuito quizá hubo. No, no tenemos cortocircuito. Eh, Marina, ¿cuántas personas hay hoy en situación de calle en todo el país? Y bueno, nosotros tenemos en este momento cupos para 1.662, 1.700 en este momento, entre lo que son mujeres con niños y lo que son, que son 24 horas, ¿no? Mujeres solas, que es muy poco, y hombres solos, que es mucho. Y, fundamentalmente, área metropolitana. El resto del país no hay, es muy, este... Pero, entonces, ¿cuántas personas tenemos durmiendo en la calle? Y tenemos alrededor de 500 durmiendo en la calle. ¿Son más que hace 10 años, por ejemplo? Sí, y distintas. ¿Por qué aumentó el número de personas en la calle? Bueno, yo le di tres razones. Ah, está, es lo que me explica. Yo le di tres razones. Hoy tenemos mucho más presos que salen y vamos a tener más, ¿eh? Yo voy avisando, vamos a tener más. Porque va a salir más gente de la cárcel y vamos a tener más. Eso el otro día me lo decía el subsecretario de Interior, hablando de este tema. Es decir, va a haber más liberaciones y sin destino. Si no tenemos un trabajo que lo estamos haciendo, nadie diga... Es decir, estamos trabajando para el futuro de esas personas. Porque no se trata... Si cumplen la pena, no se trata de penalizarlo por el resto de sus días. ¿Verdad? Ahora van a decir que yo defiendo a los delincuentes. Bueno, este... Y por otro lado, pero como yo confío en la gente y confío que la gente puede cambiar, donde cambie uno o cambie en cinco o cambie en diez, ya vale la pena. Entonces, esas personas tienen que tener un lugar donde dormir, un lugar donde bañarse, un lugar donde comer. Y cuando viene el tiempo frío y cuando vienen las alertas naranjas, vienen. Y cuando el tiempo está mejor, salen y se quedan y arman lo que nosotros llamamos los campamentos. Que esos son los que levantan la inspección general de la intendencia con el Ministerio Interior. ¿Por qué? Yo no lo puedo obligar. Ahora, tengo dos formas, o tres, tengo dos leyes que me habilitan. Una, si yo voy y un médico dictamina que esa persona corre riesgo, su salud, podemos sacarlo. Pero si después abre la puerta y se va de refugio, yo no lo puedo. No está preso. No es una cárcel hoy. No está preso. La otra es la ley de faltas. En la ley de faltas, se va, la persona la levanta, la levanta el Ministerio Interior, la lleva a la puerta de la ley de faltas que le decimos nosotros. Y allí le decimos, fulanito, acá tiene un refugio, acá tiene otro, usted puede ir a esto, puede ir a lo otro, no sé cuánto. Y la persona se va. ¿Se aplica hoy la ley de faltas? Se aplica, lo que no se aplica a las faltas, porque si ningún juez, y esto lo dice la jueza que se encarga de la ley de faltas, que trabaja también en el intercalle, le dice, bueno, usted va a ir a limpiar la Plaza Libertad porque cometió la falta de estar ocupando espacio público, porque es esa la falta, ¿no? Usted está usufructuando un espacio público y no permite que otras personas pasen. Y no va nada a agarrar la Plaza Libertad. La falta de la pena que yo le... No va a cumplir con la penitencia. No cumple. Y no cumple y ¿qué pasa? Nada. Ahora, por otro lado, cuando hay un problema de consumo o de salud mental o de situaciones, sobre todo en salud mental, nosotros tenemos un psiquiatra que trabaja con nosotros, que él, con su firma y otra firma, puede ir al vilar de vos o puede ir a alguna dependencia. Con la ley de salud mental, obviamente, va a haber cada vez menos lugares de internación. Ministra, ¿cómo evalúa el plan invierno de este año? Y se hizo todo lo que estaba a disposición. Sobre esto, además, nosotros no tenemos cortes de crédito, no tenemos... O sea, nosotros planteamos, bueno, necesitamos abrir un lugar más, tenemos cómo abrir un lugar más, aunque no lo tengamos presupuestado. Es decir, hay necesidad, hay respuesta a esto. Ahora, se está trabajando mucho ahora también con la Secretaría de Drogas porque están con un móvil trabajando en calle. Y estos psiquiatras que yo les digo, hacen lo que ellos dicen terapia en cuclillas. Y muchas veces tenemos la posibilidad de que un juez dictamine que tiene que ser internado porque es una situación crítica. Y otras veces no. Y cuando es no, no puedo internarlo porque, además, cuando sale del vilar de vos sale con un paquete de medicamentos, pero sin horario, sin nada, lo toma. Y, además, yo le voy a agregar un elemento que no sé por qué nunca nadie se entera. Nosotros hacemos, junto con el Ministerio del Interior, junto con Crimen Organizado y con la Fiscalía y con Salud, hay allanamientos, allanamientos de supuestos residenciales clandestinos, donde encontramos gente mayor de edad, o sea, personas mayores de 65, que muchas veces tienen dinero, muchas veces tienen posibilidades de pagarse un residencial, muchas veces tienen derecho a cupo cama por el BPS, que están ahí en un lugar repugnante, las peores condiciones. O tenemos, como tuvimos en principios de este año, allanamientos donde encontramos chiquilinas con discapacidad siendo explotadas sexualmente. ¿Y cuántos allanamientos de ese tipo hicieron? Y hemos, nosotros hacemos, a esta altura, en este año llevamos cuatro. Mire usted, ¿y lo de las chiquilinas explotadas sexualmente también es en residenciales clandestinos? Sí, señor. Sí, señor. Y tenemos, por ejemplo, uno muy famoso en Río Branco, donde la persona fue presa, el juez dictaminó la prisión, le dieron prisión domiciliaria porque supuestamente estaba enfermo y no podía, este, un señor muy conocido en Río Branco, porque en Río Branco se conoce todo el mundo, ¿no? Y, mientras estaba preso en prisión domiciliaria, mantenía gente con la cual se le quedaba con la jubilación, eso se llama violencia patrimonial. ¿Cuántos de estos residenciales clandestinos cree que funcionan? O sea, ¿hay alguna estimación? No, no tenemos una estimación, pero lo que hacemos nosotros con Salud es, por un lado, el seguimiento de los residenciales, las visitas a los residenciales de todo el país, y por otra, también trabajamos con denuncias, denuncias del Ministerio del Interior o denuncias de la Institución Nacional de los Derechos Humanos, donde mucha gente se anima a ir a contar, y entonces, a raíz de eso, nosotros tenemos mecanismos para ir. Ahora, después los tenemos que atender, cuidar y poner en alguna parte. Hacemos la última pausa y ya venimos. Cómo no. Ahora volvemos con Marina Arismendi. ¡Gracias!